por supuesto que deberíamos hacer vida la frase que dice la esperanza que sea lo último que muera aunque tengo sus asegúnes y uno de ellos es el más importante de todos es cuando vives una relación con quien no te merece un amor muy mal correspondido y no sólo eso sino además nunca valorado en esos momentos lo primero que deberíamos de perder es precisamente la esperanza pero en condiciones normales donde pones tu mejor esfuerzo cuando no dañas a nadie cuando haces lo posible o mejor dicho hasta lo imposible por avanzar en tus relaciones con los demás en tus logros profesionales la esperanza es lo último que debería de morir tenerla obviamente no es nada fácil porque requiere muchas veces identificar que no hay otro camino u otra alternativa y porque los pronósticos van en nuestra contra sin embargo los milagros se suscitan en quienes creemos en ellos la primera novela de harry potter fue rechazada más de 12 veces también lo fue rechazada la novela crepúsculo sus escritoras se hubieran dado por vencidas pero tuvieron la fe y la esperanza de que ellas esos libros iban a ser best seller y nada no nada más eso las hicieron multimillonarias la vida consiste en intentar cosas y cuando lo hacemos el rechazo siempre es una posibilidad ceder y perder la esperanza cuando las cosas no salen como lo esperamos puede ser hasta cierto punto predecible pero nunca olvidemos que quienes a pesar de todo mantuvieron firme la esperanza creyendo que lo bueno está siempre por venir son quienes logran cosas trascendentes por más dolor que exista por más incertidumbre que le ahogue en este momento por más pocas posibilidades que existan para que la situación mejore siempre conserve esa dosis de esperanza y los milagros pueden ocurrir le aseguro que aplicarlo tendrá siempre su recompensa oiga recordé las palabras de una amiga que en sus últimos momentos de vida debido a una enfermedad muy dolorosa e incapacitante me dijo césar sé que todo este dolor no fue en balde que intenté de una y mil formas que mis hijos me vean fuerte y creo que lo logré pero lo más lo que más me fortalece es que lo bueno está por venir su fe se mantuvo fuerte hasta el final y esa misma fe es la que mueve y me mueve a mí a compartir esta reflexión con usted que la esperanza nunca muera ánimo hasta la próxima